Muchísimas gracias a todos ustedes por estos años en los que hemos invocado nuestros miedos más profundos, celebrando un poco tarde nuestro millón de suscriptores con motivo de que hemos recibido nuestra placa de oro, gesto por parte de la plataforma de YouTube que no solo nos da un espacio para expresarnos, sino el medio correcto para conectar con lo más importante de este proyecto que son ustedes. Gracias a YouTube y principalmente a ustedes es que esta pasión por lo sobrenatural es casi ya nuestro medio de vida, muchísimas gracias por acompañarme en este intenso y maravilloso viaje sobrenatural, ya que sin duda son ustedes lo mejor que me ha sucedido en la vida. Y con motivo de esto quiero acereblarlo con lo que me hizo interesarme y apasionarme por este tema que juntos compartimos cada semana. A lo largo de los años del canal ya se ha hecho famosa nuestra semana del terror que los dos últimos días de octubre y los dos primeros de noviembre celebramos al terror, a la muerte y a todo lo sobrenatural. En esas fechas publiqué mis experiencias paranormales personales y en este video puse las mejores en uno solo, para que los que nos han seguido a lo largo de estos 7 años las recuerdes y nuestros más nuevos seguidores las conozcan. Así que sin más que agregar nuevamente muchísimas gracias por estar conmigo y estas son mis experiencias personales más aterradoras que he vivido a lo largo de mi vida. Vamos a conocerlas, estos son los documentos. Una de las experiencias más impresionantes que he tenido me ocurrió a principios de los años 90, era un adolescente y es algo que hasta la fecha sigo sin entender que fue lo que pasó realmente esa noche. El camino hacia mi casa en esos días era de pura tierra y terracería, recuerdo que cuando llovía no subían los autos ni el transporte, ya que continuamente terminaban atascados. Esa noche bajamos del transporte aproximadamente 50 personas, iba con mi madre y con mi hermano, tal como si fuera una especie de procesión comenzamos a avanzar entre una ligera llovizna con la gente en ese camino de tierra y lodo, hasta la parte de atrás de aquella multitud, pero estábamos muy cerca y prácticamente pegados a ella. Era una distancia aproximadamente de 500 metros para llegar a mi casa, mientras caminábamos de pronto una densa niebla comenzó a descender, cubriéndonos casi por completo, fue tal la espesura y densidad de aquella neblina que perdimos de vista a la gente que en esos momentos estaba justo enfrente de nosotros. De pronto y prácticamente de la nada, un silencio sepulcral se dejó escuchar, momentos antes se oían las voces de las personas que renegaban por el camino, un ligero zumbido de viento e incluso una ligera llovizna podía escucharse cuando las gotas de agua se estrellaban en el suelo, pero minutos después junto con la neblina, todos esos sonidos desaparecieron, lo mismo que la lluvia y la gente, era como si hubiéramos entrado de pronto a otro plano, uno donde solo existía la neblina y el silencio sepulcral. Entre ese silencio escalofreante se comenzó a escuchar un lamento, era tan desgarrador que se mezclaba entre gritos y llanto, mi madre preocupada nos comentó que tal vez alguien estaba herido y que deberíamos de ayudarlo, intentó salirse del camino y dirigirse hacia donde provenía ese llanto, pero de inmediato mi hermano la sujeto del brazo y le hizo que volviera al camino, diciéndole que no se separara de nosotros y que siguiera caminando. Comenzamos a caminar más rápido y el llanto se fue alejando para dar paso a un frío casi insoportable, aun recuerdo que sentías que te penetraba hasta los huesos, en eso un aterrador gruñido se comenzó a escuchar muy cerca de nosotros, era como si una enorme bestia nos estuviera rodeando, lista para cazarnos, sin decir nada nos miramos atónitos los tres y seguimos caminando aún más rápido. El gruñido se escuchaba cada vez más cerca y podíamos sentir los pasos de un enorme animal que caminaba alrededor de nosotros, no creíamos lo que nos estaba pasando, el miedo era indescriptible, llegó un momento que prácticamente a los tres terminamos corriendo. Cuando salimos de la neblina la gente de la que íbamos detrás ya nos llevaba a una gran distancia, ya casi ni la alcanzábamos a ver e iban entrando a la colonia, nos separamos un tramo bastante largo de ellos en tan solo unos pocos segundos, que para nosotros se volvieron minutos interminables. La realidad es que fue algo bastante espeluznante, era como si nos hubiéramos perdido en el tiempo y unos largos minutos deambulamos en un lugar tan aterrador que de verdad esa sensación jamás la voy a olvidar. Llegamos a nuestra casa sin decir nada, directo a nuestras habitaciones, tuvieron que pasar varios días para poder hablar de lo que nos había pasado, pero más de 20 años después seguimos los tres preguntándonos en realidad qué sucedió esa noche, algo sin duda que jamás se nos borrará de la memoria. Por el año 2002-2003 me ocurrió un evento bastante escalofriante, recuerdo que en un fin de semana regresaba a mi casa como a las 2 de la mañana de un concierto y en una avenida junto a un río en Naucalpan, Estado de México, tomé una calle para regresarme por una autopista. Cuando llegué a la mitad de esa calle, mi carro se apagó por completo, por más que traté de encenderlo no pude, simplemente quedó muerto. De pronto, encima por el borde del río comenzó a pasar una aterradora silueta negra emitiendo un lamento escalofriante. Quedé petrificado sin creer lo que estaba viendo, casi con desesperación seguí intentando arrancar mi carro hasta que lo conseguí. Coincidió justo cuando esa cosa había terminado de pasar. Me regresé por donde vine, tratando de olvidar lo que había pasado en ese lugar. Años después descubrí algo que me llenó de terror. El investigador paranormal David Rojas va a ese mismo sitio debido a que diversas personas comentaban que habían visto y escuchado aquello que se me apareció esa noche, cual fue mi asombro que ellos captaron en video a la siniestra llorona de Naucalpan, la misma que años atrás me había dado el susto de mi vida. Este es el documento. Compañeros de aquí me han comentado y me ha tocado en lo personal ver que aquí en la colonia soy en ruidos extraños pasando después de las 12. Estas vías que están aquí conllevan a un río que está a un kilómetro de aquí. Me ha tocado ver a mi gente caminando. Vengo a cruzando yo la calle. Al voltear ya no encuentro a nadie. Alcanzo a oír gritos y mejor me regreso a su pobre casa porque la verdad está muy cañón los ruidos que se llegan a oír. Y muchos me dicen que es la llorona. Las personas que tienen más tiempo aquí, sí, cuentan esa anécdota. Normalmente este es mi paso en la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Esa es mi ruta, no más que nada. Sí me ha tocado varias ocasiones que vengo pasando en el carro. Una de las más duras que me ha tocado, que venía manejando en esa parte donde se alcanzaban a ver esos árboles de allá. Sí. Tú puedes venir a las 3, 4 de la mañana y clarito se ve cómo anda caminando. Entonces me echo de reversa y al momento que me echo de reversa en un parpaderdo, pues yo no estaba en la persona. Imagínate, me impresioné tanto que me quería bajar del carro hasta corriendo, ¿no? Se alcanza a sentir frío y se oye un quejido muy, muy espantoso. Me descontroló mucho, ¿no? Porque en mi vida había visto algo así, ¿no? Veo por el espejo y pues no había nada. Dije, bueno, la verdad cuando a mí me pasó esto, la verdad yo sentí una cosa rarísima. O sea, sentí como si tuvieras la presión baja. O sea, sentí una sensación muy extraña. O sea, hay veces que prefiero ya seguirme derecho que meterme por esta zona de aquí. Bueno, pues ahora vámonos al sitio en donde ha habido muchísimo más reportes sobre la aparición de esta misteriosa mujer. Sí, mira, como te puedes dar cuenta, esta es la parte, mira, donde... Bueno, la gente dice que ha habido más avistamientos de este fenómeno. Tú me lo observa, mira. Mira, ¿alcanzas a ver esa parte de allá arriba? Se ve muy tétrico. Tú puedes venir a las 3, 4 de la mañana. Puedes estar aquí parado con el cardio porque en una ocasión se me ponchó en la llanta y clarito ve ahí a una persona que estaba ahí. Normalmente, sí, una ocasión veníamos de tocar y se metió por otro lado, se equivocó y nos metimos aquí. ¿Sí? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando vimos pasar a alguien corriendo. ¿Cómo? ¿Qué hora era? Pues ya de manera, eran como las 4, 3 y media, 4, ¿no? 3 y media, 4 más o menos. O sea, ya era tarde, terminamos nosotros tarde de tocar. Pasamos por aquí y fue cuando de repente se pasó así, pero rápido. Obviamente nosotros nos espantamos y va de regreso, o sea, como no nos habíamos equivocado, sucedió eso y ahora sí que no subimos ya ni qué hacer. De hecho, ahorita que pasamos aquí, pues como que me dieron escarote de Dios otra vez. Te recuerdo, ¿no? Ay, es terrible porque obviamente está todo oscuro. Venimos, o sea, venimos, vivimos cerca y obviamente pues sí nos acompañamos. Y ahorita como la, son como la 1.30 de la mañana. Más o menos, sí. Entonces sí está muy, muy... No, de hecho, aquella ocasión veníamos, eran las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Oye. ¡Shh! ¿Escuchaste? Se alcanzó a oír algo, ¿no? ¡Pero grueso! Oye, no, 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 yo escuché algo, pero... No, 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 no juegues. No, no, no juegues, ya. No, ya no. ¿Ya habían escuchado esto ustedes? Sí, pero... Sí, ¿dejes? No, no inventes. Bueno... Una ocasión veníamos de tocar y se metió por otro lado, se equivocó y nos metimos aquí, ¿sí? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando vimos pasar a alguien corriendo. ¿Cómo? ¿Qué hora era? Pues ya además eran como las 4, 3 y media, 4, ¿no? 3 y media, 4, más o menos. O sea, ya era tarde, terminamos dos tarde de tocar, pasamos por aquí y fue cuando de repente se pasó así, pero rápido. Como las 1.30 de la mañana. Más o menos, sí. Entonces, sí, estaba muy, muy... No, de hecho, aquella ocasión veníamos, eran las 3 de la mañana, ¿no, güey? Sí. Oye. ¡Shh! Oye. ¡Shh! ¡Shh! ¿Escuchaste? Se alcanzó a oír algo, ¿no? ¿No? ¡Pero grueso! Ok. ¡Escuchaste! y sin duda la más impactante que en lo personal me ha ocurrido y que hasta la fecha sigo sin entender fue la que me ocurrió hace pocos meses aproximadamente por julio de este año 2016 cabe aclarar que esta experiencia no intenta ni probar nada ni afirmar la existencia de nada solo fueron una serie de circunstancias a las cuales por el momento no le he podido dar explicación y todo se quedó desde mi punto de vista como un simple sueño eran como las 8 de la mañana, hacía mucho frío y no quería levantarme decidí quedarme en cama unos minutos más y volví a comijarme podía escuchar a mi hijo de 15 años jugando videojuegos en la sala de pronto me comenzaron a sombar los oídos tan fuerte que abrí los ojos y junto a mi cama vi a una persona tal y como se ve en esta imagen envuelta en un tipo de tela y sangrando por varias partes del cuerpo parecía como si estuviera ahogándose con su propia sangre alcé la vista y apareció una enorme sombra como de un monje detrás de este sujeto le enterraba una especie de lanza o de espada en la nuca parecía que si lo estuviera torturando podía escuchar como se quejaba este sujeto y se ahogaba lentamente con su propia sangre estaba despierto y era la mañana pero en mi mente pensaba que solo era un sueño o una alucinación mía cerré de nuevo los ojos y comencé a pensar en cosas diferentes exactamente cuando hice eso mi cuerpo se comenzó a dormir de los pies a la cabeza y me comencé a ir por así decirlo de mí mismo como si algo o alguien me arrancara de mi propio cuerpo y me indujera a una especie de sueño de pronto ya estaba parado en los pies de mi cama viendo un bulto cobijado sobre ella estaba en mi casa pero era algo diferente más oscura, más siniestra y hacía muchísimo frío parecía como si fuera de noche me dirigí a la sala y vi a mi hijo acostado en un sillón pero estaba más chico como de unos 6 años cuando en realidad ya es un adolescente estaba igualmente jugando videojuegos y cuando me vio parado junto a él me miró extrañado y me preguntó si ya me había levantado le dije que se asomara a mi cuarto y me dijera quien era la persona que estaba en mi cama de mala gana como siempre dejó el juego y entró a mi habitación cuando miró el cuerpo recostado en mi cama se asustó mucho y me miró aterrado me decía llorando de miedo que era yo yo le decía que no se espantara y que me despertara el niño con mucho miedo comenzó a mover aquel cuerpo cuando lo hizo abrí los ojos y ya estaba de nuevo en mi casa tal y como la conocía y escuché nuevamente a mi hijo jugando videojuegos en la sala me levanté de inmediato y el chico extrañado me dijo exactamente lo mismo que el otro niño que si ya me había levantado pero esta vez ya era el joven de 15 años de siempre miré el reloj y solo habían pasado 15 minutos desde que decidí dormir un poco más ya no lo quise hacer y comencé mis labores sigo pensando que solo fue un manzueño pero fue algo tan real y tan tangible que me parece imposible que algo así haya sucedido o pueda existir me llenó de terror el pensar que me hubiera quedado en ese lugar oscuro donde tal vez otros nosotros habiten viviendo nuestra propia vida pero de un modo diferente algo sin duda que me ha marcado hasta la fecha se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima chau